Comenzamos hoy muy pendientes del anuncio realizado por el presidente de la Diputación, anuncia el cierre de Divalterra y lo más importante se garantiza el futuro de los brigadistas. Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Silvia. Disculpas por no poder entrar por otros medios y que solo pueda entrar por sonido, pero bueno, las cosas del directo son así. Así es, suficiente para escucharlo. Hay una frase que define perfectamente lo que ha ocurrido hoy y que usted decía, se acabó ya Divalterra. ¿Era algo que se venía trabajando y objetivo prioritario desde que llegó a la institución? Vamos a ver, yo llego a la institución por unos acontecimientos que tienen que ver con la empresa Divalterra. Divalterra, antes de Amade y Melza, pues evidentemente es una empresa que tiene casi 30 años. De historia. Y se hizo en su momento con la buena intención, evidentemente, con la buena intención de los gestores y los diputados de ese momento. Pero bueno, 30 años después o incluso antes, pues ya ha empezado a dar problemas. Porque al final no es que de problemas de una manera u otra, es que al final contamina la gestión de todo. Entonces, la diputación, desde que yo entré hace tres años, nos planteamos la vicepresidenta y yo que evidentemente eso no podía continuar así, que debíamos de ir al cierre ordenado, pero eso sí, en todo momento garantizando el trabajo de todos los empleados, los brigadistas y los que no son brigadistas, ¿vale? Aunque la inmensa mayoría son brigadistas. ¿Por qué garantizando el trabajo? Porque ellos no tienen responsabilidad de la forma jurídica de esa empresa, de cómo prestar ese servicio. Ese servicio se presta para la diputación a través de una empresa. Ahora lo que vamos a hacer es desaparecer esa empresa y prestarlo más directamente. Ha sido un trabajo arduo, muy discreto muchas veces, a veces con callejones sin salida, con cinco elecciones de por medio, cinco procesos electorales por medio que ya sabéis que imposibilitan hacer nada y con una pandemia. Pero al final ya han concluido todos los informes de los habilitadores nacionales y la voluntad es la que he manifestado hoy en la Junta General. Se acabó. No podemos seguir ya así. Evidentemente seguiremos prestando los servicios, pero de una manera más directa, a través de otros mecanismos y no desde una mercantil. A veces las mercantiles han dado buen resultado, esta desde luego no, y se enquistan. Los problemas se enquistan, parece con la buena voluntad de la gente, porque no dudo que haya buena voluntad de la gente, pero se enquistan. Así que la mejor manera, la que veníamos barajando, veníamos barajando muchísimas soluciones, pero esta además es la más coherente, porque evidentemente los brigadistas pasan al consorcio de bomberos que tienen que ver extinción de incendios con incendios también. Es decir, lo que estamos haciendo es algo coherente. Yo he dicho esta mañana que lo fácil es no hacer nada, que las cosas vayan rulando, ya veremos. Esto es una tónica general muchas veces en la administración. No hacer nada. Es más atrevido a hacer cosas y es más, evidentemente es más costoso, porque todo esto lleva aparejado a su trabajo, pero es nuestra obligación. Hacerlo, y lo hemos hecho, lo hemos anunciado, en breves días se pondrá en marcha todo el mecanismo, y además yo el mensaje es de tranquilidad con la gente que limpia las montañas, porque hemos hablado tanto de Divalterra que se nos ha olvidado que el 90% son gente que previene de incendios y limpia las montañas en toda nuestra provincia. Y con toda la tranquilidad para ellos, garantizando evidentemente todo lo que he dicho que se garantizará, y ese ha sido el anuncio. Sí, presidente, yo le decía que la letra pequeña se irá definiendo. Usted lo ha anunciado. Mañana ha convocado a los representantes de los trabajadores para empezar, decía, a escribirla, esta decisión meditada que no ha sido fácil, y garantizando, como usted bien decía, lo más importante, el futuro de los brigadistas, que me imagino que hoy con este anuncio empieza una etapa para ellos de algo de incertidumbre. El consorcio de bomberos dice absorberá las brigadas forestales y el resto de la plantilla. Pasarán a la diputación. Estamos hablando de, vamos a ver, ya estamos haciéndolo, porque el servicio de turismo de Divalterra está en este momento haciendo el proceso para su traslado a la diputación. Evidentemente los otros servicios, los que no son brigadistas, también seguirán el mismo camino, porque son servicios que trabajan para la diputación a través de la empresa. Es un entramado muy complejo que se ha ido diseñando con el paso de los años y de no tomar decisiones, pero que puede estar todo el mundo tranquilo, porque ha sido la preocupación mía, la preocupación de la vicepresidenta, desde el minuto uno. Sé que en estos momentos todo el mundo, y qué pasará y qué tal, iremos viendo la letra pequeña, pero el compromiso de este presidente y de la vicepresidenta, porque en esto es algo que éramos los que quedábamos de la anterior legislatura y lo llevábamos conjuntamente, vamos, los trabajadores no se deben de ver afectados, ninguno. Pues hay que dar ese mensaje tranquilizador. Es decisión valiente, decisión necesaria. Ese anuncio se acabó de Divalterra. Presidente de la Diputación, gracias por atendernos. En el informativo seguimos en contacto. Cuídese. Muchísimas gracias.